Y ahora con ustedes, nuevamente, la presencia de Rafael. Nos dimos que se cuente de nosotros, que se cuente de esas citas nocturnas a escondidas, que se cuente de nosotros, que se cuente que con eso se han ido nuestras vidas. Y cuando tú y yo nos buscamos para una reclamación, enamorados quedamos y oyen en los cuentos justificación, que se cuente de nosotros, que se cuente que publique en mil notas en los diarios. Que se cuente de nosotros, que se cuente que por fin son de verdad los comentarios. Y cuando tú y yo nos buscamos para una reclamación. Enamorados quedamos y hoy tienen los cuentos justificación, que se cuente de nosotros, que se cuente que publique en mil notas en los diarios. Que se cuente de nosotros, que se cuente que publique en mil notas en los diarios. Que se cuente de nosotros, que se cuente que por fin son de verdad los comentarios. Que se cuente que por fin son de verdad los comentarios. Que se cuente de nosotros, que se cuente que por fin son de verdad los comentarios. ¡Gracias!